Quiero invitar entonces a esta tribuna de oradores al constituyente Fernando Travieso. Bueno, gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, yo quiero aprovechar para tocar unos puntos. Es público y notorio en las universidades norteamericanas y europeas que el petróleo no tiene sustituto. Y los laboratorios de inteligencia extranjeros, valga la redundancia, nos han creado la matriz de que hay fuentes alternas de energía y que el petróleo va a ser sustituido. Eso es completamente mentira. Solamente entrando en los buscadores de internet y poniendo la palabra tasa de retorno energético, usted le llega a las investigaciones de la Universidad Pública de Nueva York, donde ya en los años 90, de manera numérica, se demuestra que el petróleo no tiene sustituto. Y eso es importante, porque ese fue uno de los términos utilizados para engañar al pueblo de Arabia Saudita, que ya el año que viene le quitan el 5% de las acciones de Saudi Aranco, su compañía petrolera. Las energías que han venido saliendo en el mercado es por la caída en las reservas de petróleo conocida. Hoy estábamos sacando las cuentas en el Observatorio Socialista Petrolero. Y en el mundo quedan, según Lopep, el anuario que salió hace un mes, un billón 100 mil millones de barriles. Solo en la faja, en cantidades totales de petróleo, totales, hay un billón 457 mil millones de barriles. O sea, en cantidades totales, hay más petróleo en la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, que todo lo que es considerado reservas en el resto del mundo. De eso, estamos contabilizando el 20% desde el año 2005, el factor de recobro. Usted lleva el factor de recobro a 40%, Venezuela tendría como 560 mil millones de barriles, en otras palabras, tanto petróleo como el reino de Arabia Saudita, la República Islámica de Irán e Irak juntos. Mientras, los datos de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos hablan que a la nación norteamericana le quedaba 27 mil millones de barriles de lo que es considerado petróleo, en el año 2014, cifras oficiales de ellos, y cayeron en 3 mil millones a 24 mil millones de barriles en el 2015. Según la Bolsa de Nueva York, en otras palabras, en el 2023, Estados Unidos se quedaría sin petróleo, le quedaría el esquisto, pero según los datos de la Agencia Internacional de Energía, las reservas de esquisto se habrán consumido en más de la mitad para el año 2020 y comenzaría la caída de producción. Entonces, las grandes compañías norteamericanas y europeas se están quedando sin reservas de petróleo. Datos de la OPEP dicen que por cada 30 barriles que se sacan bajo tierra y se comercializan, fuera de la OPEP solo se descubre uno. Esa es la velocidad de agotamiento. Y dentro de la OPEP, sin Venezuela, por cada dos que se producen, solo se descubre uno. Con la faja petrolífera, por cada tres registrados como reserva se produjo uno. Evidentemente que el objetivo de todo este conflicto es robarnos, quitarnos el control de la faja petrolífera del orinoco Hugo Chávez Fría. Hay toda una estrategia de parte de quién, porque nosotros vemos al gobierno norteamericano, pero ¿quién está por detrás del gobierno norteamericano? Las compañías petroleras, pero ¿quién está detrás de las compañías petroleras? Hay un fondo de inversión que se llama Vanguard. Son dueños de las petroleras norteamericanas, Chevron, Conoco Phillip, Esos Móvil, Total, la francesa, BP, la británica, Royal Doge Shell. Tienen acciones hasta en la de nuestros socios, allá en Asia. Son dueños de JP Morgan Chase, son dueños de los bancos que manejan la Reserva Federal y de las calificadoras de riesgo. Son dueños de CNN, porque son dueños de Time Warner. Son dueños, y me disculpan la mala pronunciación, Pfizer, la que produce fármaco. Entonces se pagan y nos dan el vuelto, nos tienen engañados. Estamos enfrentando a la familia Rockefeller, a la familia Rothschild, a la familia Wasburg, a las grandes familias y a los grandes capitales mundiales que se han escondido detrás de un fondo que maneja todas las inversiones. En parte, se escondieron detrás de ese fondo para decir que no existe la acumulación de capital, por lo tanto, el método marxista de análisis ya no tiene vigencia. Eso, en mi opinión, confirma plenamente el método de análisis marxista de concentración de capitales. Entonces, lo que tenemos enfrente son a las grandes familias una vez más. ¿Por qué una vez más? En 1893 se crea una compañía, Shell Transport and Trading. Esa compañía, los holandeses le dan una concesión, es una compañía con sede en Londres, y comienzan a producir y transportar petróleo. Entonces, al señor Samuel, al presidente de la compañía, se le ocurre el gran negocio. Vamos a convencer a la flota británica, la más poderosa del mundo, para que cambien del combustible que utilizaban, que es carbón, a petróleo. El petróleo se reúne con el general Fisher, se reúne el almirantazo británico, le dicen, claro, el petróleo es mil veces más eficiente, pero tenemos un problema. Todavía no habían descubierto petróleo en el Medio Oriente, en Irán se descubre, es en 1908. Pero ya los agentes de lo que era la potencia de la época, los británicos, les dicen, hay un territorio que tiene petróleo, se llama Venezuela. El problema es la doctrina morro que está en los norteamericanos. Por eso es que los británicos invitan a sus archienemigos, los alemanes, y nos bloquean las costas. Nos bloquearon las costas para robarnos las reservas de petróleo. Y después de 100 años no lo decimos. Seguimos siendo tan colonia que celebramos el Pozo Sumate, que es el Pozo de la Chel, que nos trajo la flota, que nos cercó, y el Pozo Ureca, que es el nuestro. No lo tenemos en abandono, porque era una empresa 100% venezolana que convierte a Venezuela en el único país de los petróleo que produjo petróleo con una empresa nacional. Convierte a la empresa nacional minera en la primera empresa mixta del mundo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Agarramos a una persona que participó en el bloqueo contra las costas venezolanas, Urbenzindo Torres, y los laboratorios de inteligencia extranjera nos los convirtieron en el héroe del nacionalismo petrolero. Por tocar un poquito, es que ahí nacen los servicios de inteligencia británicos, el MI6, ¿para qué? Cuidar el país con reservas y el transporte. Y eso tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad. La CIA nace en el 47, cuando Estados Unidos pasa a ser un importador neto del petróleo. Entonces, como son cinco minutos pegando un brinco, llegamos a la nacionalización chucuta de Carlos Andrés Pérez, año 76. Lo hace por órdenes de las compañías petroleras, porque la ley de Medina-Angarita hablaba de que ya en 1983, siete años después, nos tenían que entregar los activos sin pagar nada, sin compensación alguna. Entonces, las transnacionales le dan la orden a Carlos Andrés, se pagan miles de millones de dólares, y los gerentes de las transnacionales crean la meritocracia petrolera. Esa meritocracia petrolera, o sea, un apéndice de las transnacionales manejadas por los organismos de inteligencia desde la Embajada Norteamericana, es la que recibe la orden de fundar partidos que sustituyan a Day-Copey, porque a Day-Copey eran perfectos por la visión del Estado-Nación como figura para combatir la expansión del comunismo, según ellos. Y se crean los partidos de laboratorio con un cheque, como enseñó aquí el constituyente Diosdado Cabello. Entonces, nos hacen creer que fue la mamá que le dio real al hijo. No, es toda una labor de inteligencia. Eso es como la página web del dólar paralelo. La manejan los Rockefeller, los Rochal, y nosotros creemos que es una paginita. Entonces, los grandes capitales mundiales deciden crear los partidos de laboratorio. Y así nace primero justicia, que después se divide en voluntad popular. ¿Qué es un partido de laboratorio? Bueno, la Embajada Norteamericana le dice que apoyen a tal equipo de fútbol, le apoyan a tal equipo de fútbol. Le dicen, usted es un partido ecologista y es un partido ecologista. Ahora usted es un partido terrorista y usted es un partido terrorista. La función de los partidos de laboratorio es destruir el Estado-Nación en los países que tienen reservas petroleras. Destruir el Estado-Nación. Entonces, las acciones que vemos como ilógicas, tienen toda la lógica de los tanques pensantes contratados por las petroleras para destruir el Estado-Nación y tomar control por completo de las reservas petroleras. Por eso el gran enemigo de los Rockefeller, de los Rochal, fue el presidente Chávez que les dio la cara. Entonces, no podemos tener miedo en estos momentos. Son los Rockefeller, son los Rochal, son los Warburg, escondidos en un fondo Vanguard, que son dueños de las petroleras, de los bancos, las farmacéuticas, los laboratorios farmacéuticos, de las televisoras, ¿y saben de quién más? Lockie Martin de la fabricación de armamento. Se pagan y se dan el vuelto. Y ahora vienen por nuestras reservas petroleras. Entonces, estos partidos de laboratorio no son más que agentes de inteligencia externos cuya función es destruir el Estado-Nación venezolano y crear las condiciones para una guerra civil permanente que le permita, como Irak, mientras las petroleras producen más de 5 millones de barriles diarios, el pueblo se mata en una guerra civil con grupos terroristas creados por los laboratorios financiados por las propias transnacionales petroleras y por atrás de las transnacionales petroleras las grandes familias que dominan el mundo. Entonces, por supuesto, y desde hace tiempo, que estos partidos de laboratorio desde su creación están en cursos en traición a la patria. Entonces llegó el momento de definiciones. Por eso proponemos, apoyamos plenamente el enjuiciamiento de esta gente por ser agentes externos que buscan destruir lo que el libertador Simón Bolívar creó. desde que Simón Bolívar en 1829 dijo lo que está en el subsuelo pertenece a la República, siempre ha habido aquí agentes pagos por el imperialismo, que es decir, por las grandes familias que dominan el mundo para destruirnos. Entonces, o los enjuiciamos o nos quedamos pasivos a que nos destruyan. Entonces, vamos a enfrentarlos y no solamente para terminar, no solamente podemos actuar porque tenemos grandes socios. El gran error de Irak fue que no destruyó su infraestructura petrolera, se la dejó intacta a las tropas invasoras. Yo le digo aquí, me tomo este atrevimiento de decirle a esas grandes familias que nos quieren robar las reservas de petroleras, que aquí recogerán cenizas y para reconstruir la infraestructura petrolera. El mundo se quedará sin petróleo. Muchas gracias, constituyente Traviesto. Quiero invitar a la tribuna de oradores al constituyente Julio Chávez. Gracias.